El arte siempre ha sido una disciplina progresiva, con métodos, técnicas y estilos en constante evolución. Sin embargo, esta forma de arte con láser toma el proceso creativo a un nivel completamente nuevo, mientras el espectador puede ver la pieza mientras es creada en su totalidad. Andy Geckling pasó un año trabajando en el diseño y el proceso detrás de este collage inspirado por Esch, manteniéndose con el tono ultra moderno de esta pieza. En lugar de firmar su trabajo en la esquina como es costumbre, Geckling escribió en código binario los puntos a lo largo de la columna vertebral de la espiral Golden Ratio. ¿El resultado? Un increíble show y una increíble pieza de arte. ¡Suscríbete al canal!